Hola a todos, bienvenidos a CardioONER. CardioONER es una nueva actividad promovida por la Sociedad Española de Cardiología, consistente en una serie de emisiones en directo de una periodicidad mensual. Voy a tener el placer de coordinar esta nueva actividad con el doctor José Ramón González Juanatey. José Ramón, ¿qué tal? Hola Ángel, efectivamente en este mes de diciembre vamos a comenzar un conjunto de sesiones interactivas a la que os invitamos en donde debatiremos los aspectos más novedosos que tienen implicación clínica en el nuevo escenario en el que nos encontramos y un poco hacia el futuro. Como comentaba, estas sesiones serán lo más participativas posibles, podemos entre todos de alguna forma contribuir a debatir, como comentaba, los aspectos más novedosos de la cardiología en entornos diferentes y por tanto contribuir a ofrecer, a seguir ofreciendo excelencia asistencial a nuestros pacientes. Os esperamos. Muchas gracias José Ramón. Para conseguir estos objetivos vamos a contar con una serie de invitados especiales, invitados que son expertos y con importantes conocimientos en los campos cardiovasculares y vamos a intentar recibir su visión y su experiencia con la máxima actualidad. Vamos a intentar también que sean lo más, las sesiones o las emisiones sean lo más interactivas y dinámicas posibles. Os esperamos.